Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí, porque seguro que hay algún mensaje que tienes que escuchar. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Bien, viene una estabilidad bastante buena a tu vida porque vas a emprender planes muy ambiciosos. Vas a empezar a recoger frutos y la cosecha de algo que empezaste este tiempo atrás, algo que has empezado atrás y vas a ver ya los resultados. Planifica antes de empezar porque vas a empezar un nuevo proyecto. Tenlo todo planificado. Tienes que tomar decisiones ambiciosas y arriesgadas. Vas a tener que tomar algunas decisiones. Vas a relacionarte con personas que te van a aportar bastante. Vas a hacer algún negocio, alguna colaboración, alguna inversión con otras personas. Viene prosperidad y esa prosperidad te va a llegar de la planificación. Por eso te dicen que planifiques ese nuevo proyecto que vas a empezar y la prosperidad te va a llegar de esa planificación acertada. Pero tienes que planificar antes de dar el paso y los proyectos van a salir como se espera que salgan. Tus sueños se van a hacer realidad. Va a ser, entras en una etapa muy feliz de tu existencia, de tu vida. Viene una etapa de felicidad. Comunicaciones importantes. Te llega una comunicación que estás esperando hace tiempo. Una comunicación importante. Para los que no tenéis trabajo, llega nuevo trabajo. Es comunicación de trabajo. Los cambios son ahora mismo ya repentinos e inmediatos. Va a haber mucha actividad. Vas a tener mucha actividad. Te llegan las cosas por justicia divina. Llegan momentos que vas a vivir bastante mágicos. Algunos vais a tener una resolución judicial que estáis esperando. Y va a ser favorable. La toma de decisiones es muy importante. Y llegar a acuerdos, cerrar acuerdos con algún inicio de negocio. Vais a tener que hacer y cerrar esos acuerdos. Rodeate de gente y si no entiendes o no sabes de contratos o de algunas cosas. Rodeate de gente y de profesionales que te puedan ayudar, que te puedan asesorar, que te puedan informar. Vas a trabajar en varios proyectos, en varios trabajos a la misma vez. Y te están diciendo que adelante, que te pongas las pilas porque queda mucho por hacer. Queda mucho, mucho por hacer. Tienes muchas cosas por hacer. Bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que ahora mismo estáis en una relación sentimental, en una relación de pareja. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Estás en una relación donde hay muchas dudas, donde hay muchas dudas, miedos. Estás pasando un momento económico complicado, donde el dinero está muy justito, donde escasea el dinero. Te dicen que hagas nuevas actividades, que te distraigas un poco, que te reúnas con gente, que quedes con gente. Va a entrar dinero, va a haber entrada de dinero, va a mejorar la economía. Es como que tu persona especial tiene que abandonar o tiene que abandonar una situación o la va a abandonar o va a dejar una situación que crea malestar en la relación. Puede que tengas que abandonar una situación que en estos momentos está viviendo. A ti esto te mantiene en desequilibrio, te mantiene en apatía, no estás ilusionado, no estás ilusionada con la relación. El dinero va a entrar, va a mejorar bastante la posición económica de la familia, del hogar. Vienen momentos de entrada de dinero y de hacer algunos logros y algunas cosas y también trabajo, cambios en el trabajo, mejora en el trabajo. A ver, esto es como muy atrapado, muy atrapada en esta relación, una relación que no hay, no hay sentimientos de amor en esta relación. Puede que sea una relación solamente por interés, pero no hay sentimientos de amor. Vamos a ver. Te dicen que te alimentes mejor, que no te estás alimentando bien, que hagas ejercicio, que cambies un poco tus hábitos y te están diciendo, te están diciendo, te hacen una pregunta. ¿A quién debes perdonar? Tienes que liberar algún resentimiento que tienes con alguna situación, con algunas personas o puede ser que sea en el entorno de la pareja, del hogar, de la familia. Te está diciendo que a quién tienes que perdonar, que algo tienes que perdonar. Las cosas se van a dar en los meses de verano. Te están diciendo que no te preocupes, que las cosas van a ir bien. Una hija te está reclamando o te está pidiendo ayuda o algo está pasando o algún conflicto o algo está pasando con una hija. Las cosas van a ir poco a poco, muy poco a poco. Muy poco a poco. Tienes que tener confianza que las cosas van a cambiar, pero despacio. Despacio, despacio, no vienen así cambios inminentes en la relación. Bueno. Vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que ahora mismo no tenéis ninguna relación sentimental, ninguna relación de pareja. Os están diciendo que vuestro propósito de vida ahora mismo implica el estar con otras personas, el ayuda a otras personas en su crecimiento y en su avance y en su sanación espiritual. Te dicen no te preocupes porque todo va a ir bien, todo va a estar perfecto y correcto, todo va a ir bien. Ten fe, que tienes todo a tu favor para que las cosas avancen, evolucionen. Llega una relación amorosa, va a ser una relación romántica y todo va a cambiar. En tu vida va a cambiar, el amor va a cambiar tu vida, te va a cambiar bastante. Te dicen que estés más al aire libre, que hagas actividades en la naturaleza. Un hijo está reclamando más atención o reclamando más amor o más atención. Muchos vais a tener un nuevo trabajo. Tenéis una herida emocional que tenéis que sanar, un antiguo dolor emocional. Y vendrán las bendiciones a vuestra vida. Te dicen que tengas paciencia. Paciencia. Que las cosas se van a ir dando, que las cosas van a estar sucediendo, que hay cambios. Pero paciencia. Un traslado, una mudanza. Vas a vivir en un nuevo sitio próximamente. Cuidado con el dinero, cuidado con los gastos. Cuidado con los gastos. Te están haciendo una pregunta. ¿A quién debes de perdonar? Cuando te liberes de las antiguas iras y resentimientos, descubrirás que todos tus deseos se hacen realidad. Viene una sorpresa. Vais a tener una sorpresa. Un nuevo comenzar. Habrá una nueva relación. Y esta nueva relación con el tiempo. Con el tiempo. No es ni mañana ni pasado. Con el tiempo va a haber una relación sentimental que terminará en matrimonio. Pero no es algo inminente. No es algo inminente. Bueno, pues espero que se te hayan aclarado alguna de tus dudas. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.